El alcalde de Marbella, José Bernal, ha presidido la toma de posesión del nuevo jefe de la policía local, José Andrés Montoya, un acto que ha contado con la representación de otros grupos municipales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El regidor y también delegado de Seguridad Ciudadana asume así la remodelación del cuerpo, en el que el hasta ahora primer mando, Rafael Mora, se integrará como intendente dentro de la nueva estructura más funcional y operativa que se está poniendo en marcha. Estamos colaborando conjuntamente para esa nueva estructura, por lo tanto, lejos de las críticas e incluso todavía más lejos de la polémica que quiera generar otros grupos políticos, en este caso el Partido Popular, lo que hay es una sintonía perfecta entre profesionales que saben que tienen que ir adelante la policía de Marbella con una concepción de modernidad y reorganización para la demanda ciudadana. El nuevo mando llega a la ciudad procedente de Vélez Málaga asumiendo un cargo que asegura es un privilegio y una responsabilidad. En este sentido afirma que su intención es sumar su experiencia y conocimiento para dar cumplimiento al mandato que tiene de los ciudadanos. Una tarea que llevará adelante tras realizar un diagnóstico de la situación del cuerpo. Mi intención es aportar mi experiencia y mis conocimientos al servicio de los ciudadanos de Marbella y conforme las directrices que marque el señor alcalde, pues en la medida de lo posible atender todas las peticiones de los ciudadanos y en función del diagnóstico que llevaré a cabo, pues dimensionar la plantilla para que de alguna manera esas expectativas que tienen creadas los ciudadanos puedan verse cumplidas y en lo posible incluso verse superadas. Asimismo Montoya ha expresado su intención de establecer líneas de comunicación inmediatas con los mandos del cuerpo y con los sindicatos y abordar un nuevo planteamiento impulsando la cercanía al ciudadano. El objetivo es alcanzar la excelencia más allá de la calidad en la prestación del servicio. Pero vamos a ir mucho más allá. La excelencia no solo en lo profesional, porque no podemos quedarnos en solo mejorar el servicio, sino también alcanzar la excelencia en lo ético. Yo creo que la policía local debe ser un referente moral para el conjunto de la sociedad. El alcalde se ha referido además a la situación del que fuera durante años también jefe de la policía local Rafael del Pozo, del que ha asegurado, no ha solicitado la ejecución de la sentencia por el caso Malaya, por lo que considera que se trata de una falsa polémica creada con fines partidistas. Rafael del Pozo no ha solicitado. En este momento la entrada en el Ayuntamiento de Marbella, no hay ejecución de la sentencia del caso Malaya. Por lo tanto, las polémicas la han creado otro, ni la ha creado en este caso Rafael del Pozo, ni la ha creado este equipo de gobierno. La han creado terceros, que parece ser que la única forma de hacer oposición que conocen es la de degradar esta ciudad y manchar su nombre, que vuelvo a repetir que en materia de seguridad es de las primeras de este país. Contribuir a mantener e incrementar los estándares de seguridad del municipio, una prioridad para la nueva estructura organizativa de la Policía Local de Marbella. Gracias por ver el video.